A través de las barreras Buscando alegría Viendo las cantas del ser El mundo que no encaja El tiempo que está en el rostro La víctora de la vida suave Si tus ojos quieren negro Es todo negro Y sé que lastima Quien que quiere hundir más El mundo que no deja El tiempo que está en el rostro La víctora de la vida suave La víctora de la vida suave Si tus ojos quieren negro Es todo negro Es todo negro Y sé que lastima Quien que quiere hundir más El mundo que no encaja El tiempo que está en el rostro La víctora de la vida suave El mundo que está en el rostro 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 Gracias.